Si te preguntas por qué esta vez no tienes respuesta y no entiendes qué pasa Si te enamoras pero no encuentras bien la manera de decirle qué pasa Una sensación, el momento tan esperado Dile que sí, es lo que importa, es un temblor, miedo y euforia Mira que nadie te diga que no, se puede correr de buscarlo Dile que sí, es lo que importa, es un temblor, miedo y euforia Mira que nadie te diga que no, se puede correr, anda y búscalo Dile que sí Cuando te acercas no puedes contener tu cabeza y no entiendes qué pasa Y las palabras se te enredan y no es la manera de decirle qué pasa Una sensación, el momento tan esperado Dile que sí, es lo que importa, es un temblor, miedo y euforia Mira que nadie te diga que no, se puede correr, anda y búscalo Dile que sí, es lo que importa, es un temblor, miedo y euforia Mira que nadie te diga que no, se puede correr, anda y búscalo Dile que sí, es lo que importa, es un temblor, miedo y euforia Mira que nadie te diga que no, se puede correr, anda y búscalo Dile que sí, es lo que importa, es un temblor, miedo y euforia Mira que nadie te diga que no, se puede correr, anda y búscalo Dile que sí, es lo que importa, es un temblor, miedo y euforia Dile que sí